Saludos amigos a este su canal, Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y lo compartas con tus amigos hoy te vamos a hablar sobre las 10 cosas que son esenciales en la vida de Anuel AA en una reciente entrevista que le realizaron al cantante, reveló cuáles son sus 10 artículos preferidos sus 10 cosas que él no puede vivir sin ellas en el número 10 tenemos el Playstation, él dice en la entrevista que él, donde quiera que va en cualquier hotel, en cualquier sitio que él llegue, lo primero que hace es prender la televisión y conectar su Playstation y ponerse a jugar, los juegos preferidos de él son el de NBA y de FIFA el otro de los artículos favoritos de Anuel es los relojes él dice que es uno de sus hobbies favoritos coleccionar los diferentes tipos de reloj ya que tiene una gran colección, tiene alrededor de 7 o 6 reloj extremadamente caros, dicho sea de paso el siguiente es su perro llamado Goku ya que él le puso así porque él es gran fanático de la serie Dragon Ball Z de los animados Dragon Ball Z incluso tiene tatuajes en su cuerpo en honor a Dragon Ball Z entonces él dice que su perro es como si fuera un pequeño hijo que él tiene que él siempre tiene que estarlo cuidando, que se enferma, que todo y que él no puede vivir sin él el siguiente artículo son sus joyas, sus cadenas él dice que tiene una gran cantidad de dinero invertido en cadenas y que él siempre anda con sus cadenas, todas partes que va no puede vivir sin ellas el otro artículo preferido de Anuel es su carro, su Lamborghini el siguiente artículo preferido de Anuel son sus Jordans él dice que tiene dos pares de cada uno de los Jordans él por ejemplo tiene un par que lo usa para diario, lo puede usar diario entonces tiene uno nuevo para ocasiones especiales el siguiente artículo son sus headphones él dice que lo utiliza cuando llegan a los aeropuertos para distraer la mente cuando está saliendo al aeropuerto y hay mucha gente el otro objeto con el que Anuel no puede vivir sin el que Anuel no puede vivir es su laptop donde quiera que él llega siempre está con su laptop siempre cualquier idea, cualquier melodía que tenga, cualquier cosa él lo graba en su laptop el otro artículo esencial de Anuel son sus speakers él siempre, cada vez que llega a los sitios siempre tiene música puesta en los hoteles y eso y antes de cualquier show él se relaja escuchando música antes de empezar cualquier show y el último artículo preferido de Anuel son es su micrófono con el que él graba sus canciones que siempre anda para arriba o abajo con él él dice que ese micrófono él ha hecho millones con ese micrófono si quieres ver la entrevista tú la puedes buscar en GQ ahí está en YouTube lo puedes buscar si te gustó el video solamente tienes que suscribirte a nuestro canal y darle me gusta para que no te pierdas ninguno de nuestros videos hasta un próximo video aquí en su Team Urbano ¡Aleza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!